Por localidades agotadas a pedido del público, nueva función de Par en la Mano de América. Este 8 de mayo, Par en la Mano regresa al Teatro Bordelix y se convierte nuevamente en... Par en la Mano de América. Miércoles 8 de mayo, Teatro Bordelix. Conseguí tu entrada a través de All Access. Par en la Chao, Par en la Mano. ¡Aguante tu dios, Nicaragua! Par en, par en la Chao. ¡Aguante tu dios! ¡Señores y señores! Desde Buenos Aires, capital internacional del campeón de la Copa de la Liga. ¡Vamos a empezar este programa espectacular! ¡Que hacemos con que tengo a mi izquierda! ¡A mi campeón! 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 ¡Con la remera del simio! ¡Está acá con nosotros, Gertrudis! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Adián Vélez! ¡Ándala, compu! ¡Ándala, compu, gente! ¡Ándala, compu! ¡A su izquierda! ¡Ostentando el título de campeón de la mesa! ¡Es el segundo título de estudiante desde que existe! ¡Paren la mano! ¡Es Alfredo! ¡A, comparen la mano! ¡A, comparen la mano! ¡A, comparen la mano! Oh my God, a mi derecha Pensando en el salario Fijándose que va a ser este fin de año Si tiene una cita con los guantes o no Es el señor Roberto Son tres las bombas ¡Galadí! Está Camín Badía con la pastelería que nos han traído Está Mariano, está Luca de Benedectis Está la bandurria que prende y es para el drogadicto de Coroba Está Matías, estoy yo que soy Luquita Rodríguez ¡Y empezó Mariano! ¡Luca, Luca, Luca, Luca! ¡Rompeme el culo a domicilio! Tocame el timpio y rompeme el culo ¡Tocame el timpio y rompeme el culo! ¡Tocame el timpio y rompeme el culo! ¡Tocame el timpio y rompeme el culo! Viene dispuesto a todo, eh Viene dispuesto a todo, el cruzo de nudarse Lo vi muy feliz en el programa de Generación F ¿Eh? Ah, un raíz, un raíz Pero ni da ni hoja Me pasa que estaban llamando a la gente más famosa de estudiantes Y hoy en día Puesto uno Puesto uno Sí, me metí por la ventana Pero puesto uno, ¿estáme de acuerdo? No, estoy atrás de los hermanos Z Ni en pedo, ni en pedo No, tampoco Mentís ¿Y te hacía algo? Mentís a conciencia Sí, de la maugia Lo que estás haciendo es injurious propaganda Y sos un pobre pelotudo y te callás Te voy a decir una cosa vos, pendejo y respetuoso Que hoy, en Generación F El último que entró Fui yo Bueno, se equivocó la producción de Generación F Primero, le mando un abrazo a Alexi Valido Está bien Hay que hablar con Alexi y decirle Alexi, mirá Hoy es todo lo que hizo mal Metete, metete, metete Porque la gente de Quilmes va a consolidar ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón! Pico Mónaco, tiran acá No, no pasa Alfredo Oye, no pasa Alfredo Par en la mano ¡No, no, 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 no! Quilmes presenta Par en la pelota Si hay fútbol, hay Quilmes A mí me gusta el fútbol La Rus, tomá, querido, tomá Te la regalo Mirá, esta está buena La Rus a Bregman Para, para, vamos a ordenarnos Vamos a ordenarnos ¿Qué pasó en Generación F? Alfredo no entró, no fue Sí, sí, me llamaron Pero último Fui, estuve con los chicos ¿En vivo? ¿En vivo por qué? No, no, ya salí por... Teníamos una reunión Y yo llamaba Se canceló Justamente En verdad, Frodo de GH Frodo de GH es de estudiantes No, pero Alfredo es más Se lo pasa por el orto Alfredo es más Alfredo Para mí el top 1 es Alfredo Para mí es el top 1, Alfredo Top 1 Hoy sí, amigo Si tenés que hacer algo Una acción publicitaria Donde necesitas un hincha de estudiantes Hay que llamar a Alfredo Montevideo Sí, sí, sí Porque encima es más hincha Que los otros que estás nombrando De Liga está metido De Liga está metido De Liga está metido Y aparte está en la pelea Está en hincha como Alfredo Hablé después de la nota Y está ahí metido en la pelea Mucho más en el barro que yo Yo te puedo asegurar Que todo el mundo conoce a De Liga Todo el mundo A Luis Toda Argentina conoce a De Liga Le mandamos un abrazo Pero no todo el mundo Pero no todo el mundo sabe Que De Liga es de estudiante Sí, que no Es verdad Y no hay nadie que no sepa Que vos no sos estudiante Exactamente Vos sos estudiante Vos sos estudiante Mirá lo que es esa foto Por favor Es lo que dice Luca Se siente Se siente Alfredo, presidente Se siente Se siente Alfredo, presidente Cuidá el culo, Verón Cuidá el culo Esprueba los ases, Verón Sí, Verón El duelo, el duelo El duelo, el duelo No, pero va a ser presidente Está clarísimo Está clarísimo No, aparte, pará Yo no me quiero tirar En contra de Verón No, claro Ya era de la muerte Che, te voy a decir una cosa Ey Qué pinta tenía Verón No, no Amigo, por qué La verdad se mantiene muy bien Con la robata Ah, pensé que ibas ayer Fetejando el gol Con el cangurito ese No, claro No No era ayer la foto esa Que está con un traje gris Y la corbata de estudiante No, eso fue la inauguración Me paró el lorto Sí Me paró el culo ¿Esto qué es? Con pico monaco Con pico monaco Porque está Va rapidísimo el programa Va rápido Sí, sí A lo pedo, a lo pedo Cerramos lo que Cerramos lo que Cerramos lo que Y esperanza Los acus Está bien No, pará No está rápido No puedo entrar aquí Todavía No, no, no Ay, boludo Pico monaco Puesto cuatro de hinchas famosos Cuatro Estoy muy contento Alfredo De Elía Un tercero Setas Setas Los hermanos Setas Los hermanos Setas Claro Darío y Mauro Y entra Pico ahí Y después ya nos vamos bajando a Miriam Miriam Está ahí puesto seis No Y después tenés al filósofo también Nachito Salarevi Darío Setas Nachito Nachito Frank Gómez Frank Gómez Sí, pero Frank Gómez Ni siquiera es tan hincha Frank Caster Frank Caster Frank Caster lo vi el otro día Estudiante Que lo puteaban los de boca Y lo putean Pepe 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 Estarón Polins Pepe Estarón Polins Bueno, bien ¿Estamos bien o no? Héctor Bayer ¿Eh? ¿Quién? Lucho Portuano Osvaldito Príncipe Osvaldito Príncipe Osvaldito ¿Se va a hablar de Lucho Portuano o seguimos a bingar? No, no, hablemos, hablemos Si querés Yo estoy enojado Estoy cansado Segundo, segundo bloque Segundo bloque Nos metemos ahí directamente Si querés nos hacemos los hosios No, no, no Está bien Si tú me acabas de afrontar Pero primero iba a estudiar Aprovechamos a los amigos de Quirme Para hablar de De fútbol Que salió campeón de estudiantes Que salió campeón de estudiantes ¿Alguno lo vio? Yo lo vi entero, Alfredo Yo lo vi después highlights Entero y disfruté el partido ¿Lo disfrutaste? Mucho ¿Cómo fue para el neutral? Bruto baile de Vélez Bruto bailongo Sí, no sé si No sé si bruto Fue más Vélez Pero fue muy entretenido El partido en sí ¿Sí? Fue muy divertido el partido para mí Tuvo Porque estaba todo el tiempo ahí Dando vuelta También le mandamos un beso A la gente de Vélez Le mandamos un abrazo A la gente de Vélez Yo hablé con Valentín Gómez El arquero es una bestia Valentín Gómez Que vino Nos ha venido a ver Al teatro Nosotros tenemos relación Nico Garayalde Deni Lovato Que la última vez Se me había hecho Medio viral un video Donde digo que detesto a Vélez No Pero pará Pero pará Lo vi ¿Sabés que lo vi ese video? No se puede decir nada Estábamos peloteando Salvando el programa Me acuerdo El programa de mierda Se pone sobre la mesa El tópico ¿Qué clubes detestás? Y nadie decía nada Y me apareció Vélez Exactamente No Porque me acuerdo Que lo habían puesto Habían puesto Yo me acuerdo Tal cual esa situación Habían puesto Nosotros tenemos una pantalla acá Y habían puesto Empezaron a poner nombres Nombres Y apareció Vélez Y vos tiraste Que me quedó ahí el clip No detesto a Vélez No odio a Vélez No, por favor No, incluso No odio ni a River Claro Vos sos hincha de la selección Vos sos argentino Yo soy hincha de la selección Hasta las muelas Vos sos argentino Yo soy futbolero De ley del carajo Bueno, pero ayer lo viste Los pibes de Vélez Vinieron a una banda Al programa Incluso Hay un par que son Pero Muy buenos Sí Prendo stream Y digo Che, Boca Ya Román Miro a cámara Yo haciéndome Román Ya mismo Tenés que ir a buscar Al pibe de Vélez El capitán Aquí no es Sí El paraguayo No Creo que es paraguayo No sé si es paraguayo o no Y le digo Al capitán ¿Cómo es el capitán? Gente Ya tenés que ir a buscar A ese pibe Pero urgente Jugó un partidazo Te hago 34 No, ese fue el que 34 años Veteranazo 34 años Tiene error Bueno Y el niño que pateó El penal final ¿Qué edad tenía? Montoro 15 Era niño, niño Sí No, y aparte había Otro que El que la rompió Fue Thiago Fernández Oh, qué bueno El que iba por el lado De Mancuso Sí, sí, sí Ya sé cuál Y la cara de nene Que tiene Pará, y el arquero Saca el penal Mejor penal que vi Sacado por un arquero En años El primero El segundo también El La serie Donde erra El último estudiante Para ganar Sí Ataja muy bien Muy bien atajada Abajo Y después cuando empieza El 1-B-1 Sí Bueno, que ahí va Montoro Realmente Estaba para Espiritualmente Estaban para atrás Acá Sí, sí, sí Y los pone De vuelta al arquero O sea, el arquero Carrió mal Total Mal, mal, mal Aparte Estudiante Tuvo al borde Más allá del juego Tuvo al borde Del knockout Espiritualmente Sí Cuando Cuando le echan al de ellos Y al toque Te viene la contra Y te clavan No, incluso lo hizo antes Lo hizo con 10 Y después Por eso No, no Todo mal A eso voy Que espiritualmente Estudiante Con uno más Estaba Había agarrado la pelota Le echan al de Vélez Y en la primera contra Gol de Vélez Decís La puta madre Pero estaba jugando mejor Vélez Jugó mejor todo el partido Y al toque Le expulsan Le expulsan a Benedetti Tremendo momento Y ahí Yo creo que fue Es la mítica ganadora No El oficio de los jugadores Para mí ahí Hubo El alargue Los viejos ¿Sabés qué me pasó? Vos decís que Nelson Pérez Sacó el manual de La experiencia Creo que salieron Pero no Como que el espíritu Del equipo ¿Sabés lo que me pasó? Tuve la misma sensación De Equipo abatido Sobre el final del partido Y que en el alargue Sacó algo Que Vélez no tuvo Claro Sí, sí, es verdad Me pasó El partido con Holanda De Argentina Que Como que Al final La Argentina Terminó derrumbada Y en el alargue No peligro nunca El resultado de Argentina Sí, total Y fue a los penales De hecho Tuvo la última C3 Que desborda Y en los penales También estuvo muerto No, en los penales Estuvo para perder de vuelta No, no Y bueno Campeones Viejos No, disfrutalo Escuchame una cosa No pude ir a Santiago La asada al poder La asada al poder No, no, no El chico Basta con eso Basta con eso Vos que sabés La pija llena me tienen con eso No, Fred Y la gente Pero, ¿qué te pasa? No, ya voy con todo Con eso Ya me voy a meter ahí Hoy encima Vamos a asar Hoy voy a asar Hoy voy con el manual Pero no te callé nada Yo no me voy a callar nada A mí no me corre nadie Vos te van a correr en as Encima Vos te van a correr Anima al Freddy Si vas con La vez pasada Yo lo conozco a Freddy Termina entrando Una, dos Aquí va una Aquí va dos Aquí va tres Cuando se quiere dar cuenta Está adentro discutiendo Freno de mano La vez pasada Pero hoy no La vez pasada Si no entraste No entraste en polémicas ¿Y eso qué era? No, lo que pasa es que Si querés entrar en polémica Sí, está todo dado Sí Hoy va a ser polémica Hoy no te van a decir Che, ¿cómo viste estudiante? El menú es polémica El menú es polémica Después vos podés elegir que no Hoy no te van a felicitar por el campeón O sí, te van a felicitar Y te van a decir Bueno, ¿y qué pensás? ¿Y qué pasa con la sala? De Belón y toda esta cosa Y te tenés que meter ahí Y te peleás Y te peleás No te llegué Y yo digo Sí, al azar Y que voy con ese título Che, decime que Mancuso Está a préstamo Y no lo vendieron No, Mancuso No, no es estudiante Lo perdió Boca Bien, buen jugador Mancuso Sí, sí, boludo Erró su penalti Erró su penalti Como el otro día con Boca Se metió el gol del partido Y erró su penalti Y Domínguez Entrenado a ganadores Qué bien, Domínguez, boludo Pará, esta situación Ahora va a pasar algo Si Domínguez se va de estudiantes Al Flor le va a molestar Esta situación Le va a molestar Se llegan a Domínguez ¿Cómo puede ser? Si se llega a ir a Boca o a River Bueno, le voy a llegar a atropellarlos lo posible Esta situación Que me la anticipó Le mando un abrazo Cada título de estudiantes A Davos Zeneis Aguante tu día Porque Pero esta situación De Ustedes no entienden, boludo Porque son de Boca Perdón, amigo Salí campeón Dos veces En seis meses Es fuerte Es inédito, boludo Es inédito Es fuerte, es fuerte No Yo sí te puedo comentar No es lo normal Acerca de esto Pincha campeón Pibe Sí Y sí No, no No es lo normal, boludo No es lo normal Para mí ¿Qué te parece? Ey, boludo Me emociono, me emociono Bien, Fredo ¿Lloraste? Lagrimí un poquito Porque estaba lejos de mi familia ¿Beviste? ¿Beviste? Bebí, bebí Y era un momento Quilmes Aparte a la noche tuvimos Pero bien Ah, tenían eso No, no, es fácil Caí recién garchado, Alfredo No, sí Caí Deslechado Tuve que cortar el alcohol en el alargue Porque ayer le contaba a la gente En el stream de Luca Que en Brasil El día del partido con Boca Yo Me serví una cerveza En el primer tiempo Sí Arrancó el segundo Me serví otra cerveza Pero en Brasil son más libanitas Y más chiquitas Sí Y ayer Me serví en el primer tiempo La Quilmes es más Tiene más fuerza Es el cuerpo Y son de este tamaño Y el segundo tiempo arranqué Con otra de este tamaño Ah, bien, bien Y al alargue Estaba como Mancuso cuando lo encaraba Diego Fernández Sí, sí, sí Y entonces al alargue dije Ve, pará, pará, pará Que tenemos Tenemos la acción con los muchachos Los amigos La gente amiga de Pepsi Y llegaste bien o llegaste bien No, no Le metí freno Ya está hablando en portugués No, no Pero le metí freno Y después los penales Alfredo En algún momento Y hablé después Estaba contento La chica también No, bien, bien Me encontré contento La verdad que muy feliz ¿Y ahora arranca el campeonato? Mañana Mañana arranca estudiante Contra Platense Por lo menos Quedan dos semanas De FT Quedan de jugar el jueves Con Destrongues en La Paz Che, les hago una pregunta ¿Yo en algún momento Pedía Mancuso para Boca? No lo recuerdo Puede ser, eh No, no, no En este momento Yo acabo de decir En una parte del programa Che, tiene que jugar Mancuso Qué lástima Nota Mancuso Que está de vehículo No, no, no Dijiste La gente es muy pelotuda No se puede hablar ¿Por qué pasó? Porque solamente dije Che, Mancuso de Boca Porque quería saber Si estaba préstamo o no ¿Cómo vas a pedir a Mancuso? Ah, sí Aparte Tienen mierda Tienen mierda en la cabeza ¿Vos le estabas pensando Como un activo de Boca? No, claro Un jugadorazo que vuelva a Boca Buenísimo Nada más pregunté eso Perdeo, muchacho Es difícil hablar de fútbol Es durísimo Es difícil Está muy pelotuda la gente No, no Pero la gente Muy pelotuda Muy pelotuda Muy boluda Dijiste explícitamente Riquelme es un pelotudo Si no trae Mancuso Lo defendí a Román Yo escuché eso Pero no sé Qué habrá pensado la gente No, no, no No dijiste No, Robert ¿Cómo se sirve? No dijiste eso No te enojes, Robert Pero no dije nada Advincula Dicen que lo puteé Advincula Yo no dije nada Advincula Hoy renovó Advincula Ah, bueno Bien renovado Buen jugador Advincula El otro día con el estudiante Juguó bien Pero no vayamos a Boca ¿Qué? No, no Ya le íbamos rápidamente Para Boca ¿Cómo no? Va para Boca Freddy Aparte de ustedes A ustedes les tiro Por suerte no estuve el martes Porque fue así duro Fui respetuoso Fui respetuoso en el grupo Muy respetuoso Ah, ¿por la eliminación? No, así Joaquín Cabana No, Joaquín Cabana ¿Hablaron de eso? Sí Joaquín Cabana Exultante Estaba contento Estaba muy Estaba Sí, sí, sí Más contento que yo Incluso Quizás Y después O sea Lo fui entendiendo Con el correr de las horas La felicidad De los hinchas de River Con lo de Enzo Pérez Y después me di cuenta Claro Los eliminaron el domingo ¿Y una semana? El sábado Sí, no me acuerdo Sí, una semana Claro, una semana Y dije, claro Ellos querían Una venganza Una venganza Pero no, yo estuve muy respetuoso De hecho Uno de ustedes dos Me preguntó Che, Freddy no Yo estaba preocupado Y mantuve un respetuoso silencio No, igual 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 A mí me chupa un huevo Yo lo sé Lo que pasa es que si fuese al revés Por ahí se calienta el viejo Entonces Exactamente Es como cuando yo hacía sparring Con uno que pegaba Decía no le pego Porque si no cuando se enoje Me va a pegar Entonces no le pego fuerte Este está haciendo lo mismo No carga para que no lo carguemos Un día de mañana Yo Totalmente Pero el otro día dijiste No, no lo grité Aunque no me moleste Si él lo hace Quizás lo haría Solamente para devolvérselo a él Pero no porque me moleste Ya por una cuestión de Y ahí es cuando se vuelve todo Pero aparte no Hay otra cosa Que a mí no me nace cargar No, no Es que el futbolero No me nace cargarte De pura cepa Es raro que cargue ¿Qué te puedo decir? Al futbolero Al futbolero ¿Eh? No Y vos me decís Queda como un boludo Claro A eso voy Depende mucho La relación que tengas Con esa persona Si tenés una relación Muy esporádica De que lo ves cada tanto Capaz eso Inicia Un diálogo Pero con alguien Que ves todos los días Es medio raro Es medio raro Con alguien que ves Literalmente todos los días Es medio de boludo A mí me gusta mucho La La Relación con 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 los encargados De los edificios Claro Ahí sí El hincha estudiante Sobre todo en Capital Es reconocido En su barrio Por El diariero Claro Por el encargado Del otro edificio Porque sos estudiante Porque no es lo lógico De hecho Gaby el otro día Un portero De hincha de Boca Me mandó Y Y Y a Gaby Por ahí lo veo Al día siguiente De ganarle a Boca Y nos miramos Sonrientes Nadie dice nada Pero te mirás como Hay una mirada cómplice Eso no es ni una carga Es una referencia No, no, no Es como Es eso Si vos a Gaby Sin tener mucha confianza Le decís Y Gavito te rompimos bien el culo Claro Son medio mal educados Y aparte Gavito Te espera con cuchillo de tenedora Aparte uno No boludo El full vote Estudiante Va a volver Va a volver Le llevó a Boca Estudiante Entonces en algún momento Esa verga Te la van a meter Si Y el videazo de Horacio No Si Vi muy poquito igual Muy poquito Vi que Vi que nuevamente le dijeron Estamos al aire Horacio Vi que nuevamente le dijeron Se escucha atentado A Palacio Recondo Y otra vez con Recondo Si Y con el mismo El tono de Recondo Es el mismo de siempre Palacio Tratando de salir con nada A ver Ponelo 5 o 6 De esa grande cuadrada 5 o 6 Caminando por Recoleta Haciéndole nota Con otros giles Incluso una con el Pero el leuco Este Ese boludo Entonces Lo quiere sacar Mentira igual Palacio está haciendo un truco Para mí Palacio está dando vueltas A propósito del círculo Para que quede más gracios ¿Vos decís? Se estaba riendo fuerte Para mí Horacio Pero dijo algo después no No Nunca se le dijo ¿Pidió disculpa? Sí, sí, sí Dijo que Recondo estaba al aire Eso me dijo una amiga Lo que pasa es que la disculpa Ahí tiene que ser al Pero además no sirve para nada Pide la disculpa Y yo tengo una cosa Horacio Pagani para mí Sabe que está al aire Y lo hace igual O sea Él va a fondo Porque ya no le importa más Una mierda Boludo De hace años Incluso con el Acentuando concretamente La palabra Primero dice Algunos giles Y después dice O sea Apreta el acelerador más Es el mismo tono Que el de El pelotudo de Fantino ¿Te acuerdas cuando él dice Ese es el pelotudo de Fantino? Qué bien Es el mismo tono Ay boludo Para otra cosa más que pasa Que Pablo Giral relata un no gol No sé si Yo Yo reventé el control remoto Lo vi y decidió un gol Yo la vi adentro Yo la vi adentro Bueno ¿Vieron el video De los hinchabeles? En la Malfitani No Y gritaron Buscalo Luca No Pero creo que no tenía Ni relato Bueno porque se ve gol Se ve gol De hecho Un amigo mío Juan Prate Dirigente Estudiante Hoy ya ex dirigente Dice que Es el pelotudo Juan patea Y él Se tira en la Sí yo también En el En el banco Estaba en la cancha Se tira Y cuando se levanta Ve que el árbitro Marcaba no sé qué cosa Y dijo Le habrá cobrado Que era indirecto Claro Pero hoy Recién tomó Conciencia De que no había entrado ¿Entendés? Porque él nunca ve pasar Nunca ve pasar La pelota Por atrás Y Girald Se comió El gol Y yo Reventé el contrarremoto Ah sí Y porque ya no había vuelta atrás De eso No había vuelta atrás No había vuelta atrás ¿Lo destruís? ¿Eh? ¿Lo destruís? No creo que Todavía anda Bien Por las dudas Callemos Por las dudas Callemos Pero Pero Juré Ahí está Este es el de Girald Había una pantalla Aquí antes Ahí está Y lo gritan ¿Ves qué parecía gol? Lo gritan Miró a otra gente Aventí gente que lo gritó Me parece bueno Ves a ver Empiezan a frenar Pero de movida Muchos lo gritaron Por eso dice Ahí está el gol Fantasma de aquí ¿No? ¿Saben a qué más acordar? También contra estudiantes Para morirse No fue gol Tía ¿Se acuerdan del video ese? Sí, sí Sigue siendo el mismo De una De un 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 Por afuera Pero toca Y hay una señora ¿Se acuerdan del programa Policías en Acción? Sí Bueno Grababa canchas Clásicos Es donde grababa No tenés documento Tenés documento Y ahí Y hay una Patea en el penal Termina el primer tiempo Y la señora Fetejando Seguía fetejando Y el Sobrino le dice No fue No fue No fue Gol ¿Cómo que no fue Gol Le decía la señora Este Me hizo acordar a esto Boludo Pero Yo no sé si tenía Relato ahí Yo dije Bueno ya está Boludo Ya está Lo perdimos Porque fue al toque No me acuerdo Sí al toque Fue al toque Del gol de Zarco Fue al toque De la expulsión Fue al toque De la expulsión Fue al toque De la expulsión Exactamente Y dijiste Ya está Y dije Ya está ¿Con qué lo vamos a buscar ahora? No No lo iban a empate Ahí era duro ¿Con qué lo vamos a buscar? Con C3 El moreno no Juega bien el moreno Juega muy bien Juega bien el moreno C3 Juega muy bien Llegó Iván Yagroski Muy bien Perfecto Ese es el pelotón Es futbolero Iván Sí Juega bien Juega bien a la pelota Y es reincha de River Es reincha del millón Ahora va a hacer una sesuda Un sesuda análisis Sobre el proceso de Michely Si no me equivoco Y estuvo con Va a tener Coraje Para decir las cosas La verdad es que no sé No hablé de esto Porque Todos los que vienen acá De Michely Es un tema cabroso Es un tema Al que le esquivan Sí Es verdad Ya le esquivó Wos Joaquín Joaquín Wos Wosito no le interesaba Conociendo a Rusia Pero por qué Se convirtió en Es medio tabú Es un tema tabú Nadie puede decir nada Es un tema tabú Están todos esperándolo así A ver si Yagrosky tiene No creo Conociéndolo a Yagrosky ¿Qué? ¿No se va a meter? Y su condición De ser un hombre de traje Sí Político Y demás No lo veo viniendo acá Diciendo A mí de Michely Me come bien las bolas Claro No lo veo Mi pregunta es No lo tenemos acá ¿No? Con las cosas que dice Sí Las barbaridades Con las cosas Con las que se mete ¿Sí? Tiene de hacerle una nota A Albertíter A Albertíter A el Capitán Beto Muy avejentado Sí Terrible Me mató Me mató Con las cosas con las que se mete Con los temas Con los temas no banales Con los que se mete O sea Se mete Se mete con temas importantes Sí Que no diga Si de Michely No le come bien los huevos El fútbol Para mí Sí, sí Yo acabo de tener que aclarar Que no detesto a Bélez Sartre Sí, sí Es muy duro El fútbol Porque no es real Y ya sé Pero digo Y pero tiene que aclarar todo A ver El fútbol es bravo Lamentablemente El fútbol es el fútbol El fútbol es el fútbol El fútbol es el fútbol Lo digo Lo digo Desde acá Desde el chivo de Quilmes El fútbol es el fútbol Sí Podemos hablar de Sí Pero tenemos Cuarto blog Que tenemos montado Igual vamos Para que tenemos Cinco minutos Ok, dale ¿Qué pasó Germán? Pongámoslo Pongámoslo Ayer vi Mundo Quejas Bien He reído Bien Yo también No lo vi todavía ¿No viste el programa de Germán? ¿No viste el programa líder de Germán? Y bueno Estamos hablando de eso Lo de Luchito, lo de Luchito, buscá lo de Luchito Yo también lo vi, lo reaccioné Al toque Lo reaccioné Sí, lo reaccioné Bueno, cerramos Sí, está bien Cerramos Quilmes Ese es el pelotudo de cabana Paren la pelota fue presentado por Quilmes Clásica Si hay fútbol, hay Quilmes